A ver, ¿y qué falta? ¿Qué echáis de menos? Porque hemos hecho un repasito por todo el muestrario, pues faltan calabazas, claro, las que están zampándose los animalicos valencianos para celebrar el fin de semana más terrorífico de todos los tiempos. Y han aprovechado para cortarnos el rollo con una pregunta necesaria. ¿Has pensado lo terrorífica que sería la extinción de las especies? Pues muchas de estas que estáis viendo son altísimamente vulnerables, como los elefantes, que los han devorado, por cierto, de un vacado. Los huricatos han preferido unas cucarachas y unos gusanos, así, a lo bruto.